Luis Carlos, le cuento que ayer se reunió el partido de la U con el presidente Duque. La reunión se dio en muy buenos términos, pero con un momento de tensión. ¿Adivinen cuál? Pues obvio, cuando se habló de representación política. El partido aceptó que el gobierno no le diera representación, pero fueron claros en decir, o todos en la cama, o todos en el suelo, con toda la razón. Nos cuentan que muchos dieron ejemplos de cómo le estaban dando mermelada a los del Centro Democrático y a los amigos del gobierno. Y fueron varios ejemplos, pero dos que me llamaron la atención, Fernando. El primero, un diputado del Valle, que pidió colaboración para que le nombraran una persona cercana en un cargo y no lo logró por ser del partido de la U. Entonces se fue al DPS, donde Susana Correa, que es del Valle también, y se lo dieron, pero con la intención de que ayude al Centro Democrático en las elecciones locales. Otro ejemplo fue con FEDCOL, la federación que fundó Sofía Gaviria, la ex senadora, que claramente tiene aspiraciones políticas y es una persona muy cercana al gobierno, pues esta organización sacó una publicidad en medios de comunicación que dice exactamente favor enviar hojas de vida para ser consideradas en las vacantes de la unidad para las víctimas en los diferentes territorios. Y pues obviamente la pregunta que se hicieron todos los congresistas es, ¿será que la ex senadora Gaviria es la que maneja la unidad de víctimas que tiene el poder de nombrar personas? La petición del partido es clara, no se nos lleven a la gente a punta de mermelada y menos que ahora que entramos en elecciones locales. Fernando, pero también le cuento que saliendo de la reunión con Duque, partieron hacia Girardot todos los del partido de la U, al Hotel Tocarema. Fuentes nos cuentan que una vez terminada la reunión, el presidente y la vicepresidenta se pusieron furiosos y van a investigar si los ejemplos que dieron en la reunión son ciertos o no, porque lo que dicen es, no se puede dar un discurso y que la realidad sea otra. Y le cuento que estarán en un retiro espiritual donde tocarán tres puntos fundamentales. El primero es que el partido sigue dividido entre los que apoyan y los que no apoyan al gobierno. Por tanto, se plantearán si se va a dar una reunificación del partido, si se va a liquidar de una vez por todas o si se va a escindir. La segunda es su posición frente al gobierno, si van a ser definitivamente aliados de Duque o si van a ser independientes. Y tercero, van a plantear todas las estrategias para las elecciones porque obviamente el partido tiene unas buenas gobernaciones, unas buenas alcaldías, tiene mucha representación en las corporaciones públicas y no quieren perder ni una sola curul. Entonces, amanecerá y veremos.